hola chamacones antes que nada feliz año 2023 espero de todo corazón que todos tus metas que todos tus sueños se cumplan en este año nuevo andaba yo un poco desaparecida ando en la mudación de casa y pues ya se imaginarán lo complicado que ha sido grabarles pero les traigo esta receta súper facilita que yo sé que les va a encantar además es una receta porque no decirlo económica y que a los niños les encanta ahora que siguen de vacaciones ya no sabe uno que cocinarles comadre vamos a estar poniendo a cocer unas papas ya peladas una vez que quedan bien suavecitas que están cocidas vamos a sacarlas y las vamos a estar machacando con un vaso con un topper con un machacador lo que tú tengas a la mano la papa no nos debe de quedar tan suavecita así tan suavecita una papa al dente que pueda machacarse fácilmente pero que tampoco nos quede grumosa o con vaya con trocitos de papa tiene que quedar si suave pero no tan al extremo porque porque esto no nos va a permitir moldear las bolitas al momento de querer hacerlas vamos a estar utilizando para el empanizado harina de trigo todo uso pan molido por supuesto y huevos vamos a estar machacando la papa agregamos una lata de atún jumbo o cualquier lata de atún mucho cuidado tiene que ser atún en agua y vamos a escurrirlas vamos a colocar el atún encima de la papaya machacada salpimentamos muy bien revolvemos y con las manos muy limpias vamos a ir creando nuestras bolitas de papa con atún y ya una vez que las tenemos listas vamos a ir pasando primero por harina de trigo luego por huevo y finalmente por pan molido a este punto comadre ya el aceite tiene que estar bien calientito para pues obviamente colocar nuestras croquetas o tortitas de papa con atún miren nomás que chula de doradito la verdad es que es una receta súper fácil la puedes acompañar yo en mi caso hice arroz blanco y quedó súper delicioso puedes hacerlo con cualquier tipo de pasta incluso con ensalada bye